Hace pocos días fue noticia nacional que Giorgi Camiones, allí con una gran infraestructura, se puso en marcha la representación de Ford Camiones para Entre Ríos y para la provincia de Santa Fe. Aquí en Paraná va a tener la responsabilidad como subagente de FAC Camiones. Mauricio de Fagó con todo su equipo de trabajo sobre el acceso norte, tuvimos oportunidad de compartir esta gran jornada junto a las autoridades de esta importante empresa. Todo esto es producto de nuestro trabajo, pero también del apoyo y la confianza que nos tiene Ford, encabezado hoy por Enrique Alemán y desde hace unos cuantos años ya. Y si no tenés una compañía confiable y que querés y con gente que te apoya, uno puede tener las mejores intenciones pero no te sale. También necesitas de un gran equipo de trabajo, que sí también lo tenemos, pero sin ellos no tenemos los camiones. Sí, la verdad que acabamos de terminar un primer trimestre muy bueno, récord de venta de patentamientos en Argentina. Y nosotros con toda la novedad de producto que hicimos el año pasado, tuvimos un muy buen primer trimestre. Y la expectativa es que vamos a seguir creciendo en ventas este año y probablemente a nivel país se esté cerca del millón de unidades. Por otro lado, para nosotros es muy importante la producción, Ford es uno de los principales productores en Argentina, el segundo en cuanto a producción históricamente en los últimos años y primero o segundo en exportaciones. Y estamos con la expectativa de crecer en exportaciones, porque nuestro principal socio que es Brasil, si bien todavía la industria es baja, va a tener este año un crecimiento importante respecto del año anterior y nos va a permitir exportar más Focus y más Ranger que el año anterior. Seguramente algún transportista, Mauricio, siempre se baja de un arranjo, se baja de un mondeo y se sube y hay la responsabilidad de tener la representación de todo esto. Es un aliado, es un aliado. Que nos conocemos con Mauricio hace muchos años, en la época de los fierros. Y bueno, después seguimos con los fierros, pero ahora un poco más grande. Felicitaciones, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Gracias, voy a estar con ellos colaborando, representando a la marca en este nuevo desafío para mí, después de 30 años de estar en el rubro de camiones usados, poder representar a la marca me pone muy orgulloso y con Jorge, como lo dijo, que nos conocemos hace un buen tiempo.